Buenas familias, aquí estamos otra vez en nuestro lugar preferido de Jerez, el corazón, el pulmón de Jerez, el zoo botánico, yendo a otro baby boom. Aquí no necesitamos ayuda para que nadie tenga niños, porque gracias a Dios no paramos de tener buenas noticias y sobre todo en este caso animales que los tenemos en peligro, que no existen entre nosotros y que gracias a instituciones como la del zoo de Jerez las tenemos entre nosotros. No solo entre nosotros, sino que se van a dedicar a que vuelvan otra vez a estar entre el resto de donde tendrían que estar, ¿verdad Íñigo? En libertad, claro. Una especie que se estuvo a punto de extinguir y gracias a la labor de los zoológicos, como has comentado, y a la cría en cautividad, pues se consiguió mantener ya una población suficientemente grande como para empezar otra vez a reintroducirlos en el medio. Se reintrodujeron en Polonia, en el Parque Nacional de Bieloviesa, y allí es donde hay una población más grande, y después se están haciendo otros pequeños núcleos de reintroducción en distintos lugares de Europa. Además es curioso como un animal como este, que teóricamente no debería de extinguirse, ¿no? Se extingue, ¿no? Sí, bueno, porque es una fuente de proteína importante, el herbívoro más grande de Europa, silvestre, y entonces pues se cazaba para comer y ya... Bueno, yo por lo que tengo entendido, fíjate, ahora que está tan de moda Juego de Tronos, llegó a ser un animal que estaba prohibido cazar, ¿no? Que estaba, solamente lo podían cazar la realeza, porque estaba bajo pena de muerte. Pero llegando a la Primera Guerra Mundial, como había tanto conflicto en el centro de Europa, ellos son de, digamos, en la zona de Surastia, Surasia, ¿no? Sí, la zona este de Europa, y allí en los bosques, sobre todo de coníferas, es donde vivían más, y donde con la guerra, como tú dices, pues se esquilmaron del todo ya. Casi acaban con la población entera. Es alucinante como si te quedas sin vacas, ¿no? Sí. Nunca uno llega a pensar, porque siempre piensa uno en animales en peligro de extinción, en animales muy exóticos, no muy raros, y este animal que, entre comillas, es un animal que en un momento dado se puede asimilar, él pertenece a... ¿a qué familia pertenece? A los bóvidos, es periente de las vacas. Por eso, es que es una vaca salvaje, ciclada, ¿no? Con otras características. Y otra cosa que siempre, por ejemplo, yo cada vez que veo un búfalo, o sea, un bisonte, se me viene, es lo que te he dicho, búfalo. ¿Qué diferencia realmente hay entre bisonte búfalo, búfalo americano? Sí, pues el nombre de búfalo se le solía dar en América del Norte, porque los ingleses y holandeses cuando llegaron allí empezaron a colonizar todo el norte de América, pues les recordaba a los búfalos que había en las colonias suyas de India, porque ciertamente tienen cierto parecido físico y también son rumiantes emparentados con ellos, pero son de otro género totalmente distinto, también en África hay los búfalos africanos y asiáticos, mientras que los bisontes nada más que están en el hemisferio norte, están en Europa el bisonte europeo y en Norteamérica el bisonte americano, que son dos especies muy próximas que se separaron cuando ya los dos continentes se separaron y... y entonces están estrechamente emparentadas, hay pequeñas diferencias en tamaños, en pelajes... Tú ves eso, el típico, tú piensas en un búfalo, piensas en las películas del oeste, ¿no? Y después ves un bisonte europeo y dices, bueno, es como si piensas en Alfredo Landa y el típico alemán, ¿no? Más alto, más fornido, este es diferente, ¿no? Y todo, a ver, lo que a mí me interesa sobre todo de poner en valor es lo que nadie sabe lo que es capaz de hacer este animal por el medio en el que está alrededor. ¿No piensas que es el mejor guardián de la zona, digamos, de su ecosistema, de cómo consiguen desbrozarlo? Porque ellos, ¿qué comen? Para que entiendan... Ellos son herbívoros, pero no solo comen hierba en las praderas, que es lo que estamos acostumbrados a ver, sino que comen bastante materia leñosa, bastante arbustos, árboles jóvenes, entonces, como tú dices, son auténticas desbrozadoras naturales que si no están en un área muy reducida, donde pueden llegar a provocar problemas en el bosque, si están en extensas áreas, pues mantienen el bosque limpio, abierto, hay menos incendios, o sea que se están últimamente utilizando para ese tipo de uso como sustitución del ganado doméstico, porque comen más arbustos y más árboles y más matorral que las vacas, lógicamente, y además son mucho más rústicos, no necesitan cuidado. Claro, tú no tienes que echarle pienso. Exacto. No es autosuficiente, realmente es el mejor cortafuegos, y evita también una cosa que tenía y entendía, que evita mucho una tala sistemática, porque ellos lo que hacen es comen la materia muerta del árbol, que está más o menos muerto, ese árbol muere, entonces da más luz al resto de todo lo que tiene alrededor, y tú tienes que evitar ir haciendo tala selectiva cuando el propio animal lo que hace es aclarar en el bosque. Y de hecho eso, están cada vez reintroduciendo los más puntos de Europa, pequeños grupos por ahora, a partir de los animales nacidos en los toros, pues a medida que va aumentando la población cautiva, se van haciendo ensayos de reintroducción, porque también otra de las ventajas que tiene frente al ganado es que, en el sitio donde conviven con el lobo, pues una vaca no se defiende, pero un bisonte se sabe defender del lobo. Claro, un bisonte sin ser territorial, porque no lo es, porque ellos habitan en praderas, ¿no? No, no son territoriales, pero se defienden de los predadores bien, con el tamaño que tienen. Eso es lo que tenía entendido, que la diferencia entre el bisonte también y el búfalo, es que el búfalo europeo, lo que le gusta es el bosque. Sí, el bisonte europeo. Le gusta el bosque, le gusta eso, está en su bosque, lo medio mantiene, y el bisonte no, le gustan las grandes praderas, son más territoriales, es más difícil acceder a ellos. Sí, sí, son más agresivos, y como tú dices, pues son de espacios abiertos, son de zonas, el africano es de zonas más secas, de sabana, y el asiático es más de zonas inundadas, de prados húmedos. Y después les estoy mirando las pezuñas, siguen siendo de, ¿cómo se llaman, cuneiformes? Cuneiformes, bueno, son... Sí, que tienen dos apoyitos nada más, ¿no? Sí, sí, está dividida en dos, la falange terminal se divide en dos la... Apoya nada más que la parte de adelante, ¿no? Sí, sí, nada más que la punta, sí. Oroba tiene... Sí, tiene menos que... La justita, ¿no? Tiene menos oroba que el americano. Los cuernos un poco más atrás, ¿no? Es para ver las diferencias. Sí, sí, eso, como tú has comentado, son más altos, más estilizados, mientras el americano es más... De patas más cortas, es más robustos, más anchos, menos... Este es un italiano de Milán, y el otro es un Giri de Wisconsin, ¿no? Es así fuerte. Sí, y los cuernos también eligen de diferencias. Un poquito hacia atrás, ¿no? Sí, no tienen pelos largos en las patas, como tiene el americano. Y la joroba que comentas, que es debido a la prolongación de las vértebras dorsales, que tienen una apófisis, que se llama, hacia arriba, y entonces esto la tienen menos marcada la joroba que los americanos. Y después nuestro recién nacido, ¿qué le espera ahora? Que acaba de nacer, que es macho hembra, lo sabemos, es una hembra, ¿no? Entonces crecerá antes, ¿no? Porque las hembras tienen un crecimiento menos exponencial, ¿no? Sí, crece más rápido, y por ahora se mantendrá en este grupo, aunque ya el grupo empiece a ser numeroso, porque tenemos a tres hembras, a su madre y a otras dos hembras mayores, y al macho, el macho ahora en este momento ya le hemos puesto un tratamiento para evitar que continúe cubriendo a las hembras, porque si no, el terreno, claro. Claro, hasta que no salgamos, es reversible, con lo cual, en el momento en que ya a alguno le podamos enviar a otro zoo, se le puede volver a poner a reproducir con las otras hembras y con la madre. Hombre, Ñigo, eso es súper interesante, porque esa es una de las filosofías de este zoo, el poder mantener en un hábitat sostenido, que ellos se encuentren, no la sobresaturación de criar por criar, sino tener un sentido en esa crianza y saber que… Exactamente, hay que siempre mantener ese equilibrio y producir, como quien dice, a demanda del programa de cría y desde el punto de vista genético, los ejemplares que interesan más no es criar por criar, entonces hay momentos en los que, aunque parezca paradójico, tenemos que pararle los pies un poco a los animales, para que determinados animales que están criando muy bien, pues para que el recinto no se sature, y a medida que vamos sacando animales para otros centros, que forman parte de este programa, pues ya podemos continuar la reproducción. Hombre, ya más, más, siguiendo la filosofía, ahora que están tan de moda las palabras inglesas, hay una palabra, miras palabras, yo por decir que hablar en inglés es castellano, pero bueno, hay una palabra que le llaman el rewilding, que es el tú conseguir desde un centro, digamos, controlado, el poder sacar esa cría y ponerla otra vez en su sitio, pero para ponerla en su sitio es lo que te has dicho, tú tienes que tener una serie de características, de que ese animal hubiese estado, de que ese estado esté en un sistema donde él pueda estar, donde los, digamos, los, los, sus amenazas sean las mínimas. Claro, el que garantiza es que uno los suelta y allí los van a matar. Claro, me contaste una vez, no me acuerdo qué tipo de cabra, la mandaba a ir a Marruecos, y al final el problema es que, claro, que sí, que los depredadores no existían, pero claro, la gente de allí había tanta hambruna, de que se los comían. Ha ocurrido parte como el bisonte, la reserva donde se han soltado, algunos se han cazado furtivamente. En Polonia. No por la carne, precisamente, porque no hay tanta hambre como... Pero por el trofeo, por vender el trofeo a los cazadores. Yo sé si... Mira que yo no tengo nada en contra de la caza y me parece que cada uno tiene su sitio, pero llegar a pagar 10 o 12 mil euros que, tengo entendido, que han llegado a pagar por un trofeo de estos, no tiene sentido el tanta lucha para... Claro, para que se acabe en la cabeza disecada. Sí, y como comentas, se están utilizando mucho en toda Europa para el rewilding este, la palabra es para el refaunamiento, si le podemos llamar en castellano. Que a diferencia de las reintroducciones, tú has comentado que donde estaba la reintroducción es una especie que se ha extinguido de una zona y la volvemos a soltar ahí, como lo estamos haciendo con el lince, con el ibi eremita, que lo había aquí. Obvio. Y el rewilding, pues no necesariamente tiene que ser una especie de la que históricamente estuviera allí, porque aquí en la península ibérica, por ejemplo, que se están empezando en algunos puntos, en Zamora, a tener grupos de bisontes de libertad, pues aquí el bisonte que había, el que está pintado en Altamira en las cuevas, era otra especie. Igual que ocurre con los caballos salvajes, que el caballo que se está soltando es de Persebatsky, que se está soltando en puntos donde no existía esa especie, pero como se extinguió los caballos salvajes y los bisontes que había, pues ahora mismo no podemos recuperar esas especies, pero lo más parecido son estas especies que hacen ese papel ecológico de limpieza del ecosistema y se están volviendo a crear poblaciones silvestres también porque eso permite mantener zonas salvajes con menos riesgo de incendio, más limpias y a la vez conseguir proteínas, conseguir producir alimento, pero sin necesidad de los cuidados que requiere el ganado. Y es que hay muchas zonas de Europa que se están despoblando, España vaciada, famosa, y están que no hay ganaderos, no hay estos animales. Yo sé que por la zona de Palencia, Teruel, hay un centro de recuperación, pero que es que ellos han sido incluso más inteligentes que no han pensado solo en el animal, sino han pensado en cómo esa España vaciada llenarla de algo, llenado de este tipo de bisontes, la han llenado de los caballos de estos caballos. ¿Para qué? Para poder primero llenarlo de eso, para después poder atraer a gente y poder llenar esa España vaciada. O sea que al final todo esto es un ecosistema que nosotros, a pesar de ser el humano, la especie dominante, estamos un poquito... Al final los turolenses van a depender de una especie en peligro de extinción para que no se extinga su pueblo. Sí, sí, muchas veces son atractivos estos animales en reservas grandes en el campo, pues están atrayendo turismo rural y son como un punto de interés, desde luego. Ahora nada más que nos falta ponerle nombre al niño otra vez, ¿no? Esto como siempre. Habrá que bautizarlo. Hay que bautizarlo a la niña, a la niña. Perdón, que es niña, que es niña, que es niña. Es más rotita clara. Además a la niña hay que bautizarla pronto porque pega un estirón y se va de casa. Porque, bueno, ellos se quedan... ¿Qué son? Normalmente se mantienen en el grupo familiar hasta que alcanza un tamaño ya más grande la manada. O sea que si estuvieran en libertad con un espacio muy grande pues se mantendría en el grupo. A mí una cosa que me hizo gracia porque digo, a mí este tipo de animal me recuerda a un fario, un antiguo, porque tiene dos tipos de, digamos, de manada. O sea, la manada con sus machos jóvenes, hembra, no sé cuánto, y de repente hay una manada de dos que se van por ahí y vuelven. Entonces, pero no son territoriales tampoco, sino que realmente después se juntan. No, a la hora que no, no defienden un territorio. No, no, no. Ellos se van por ahí y vuelven. Es un animal social, en realidad, ¿no? Sí, sí, son muy sociales. Y no es peligroso. No, no, no. No, hombre, cuando está con una cría yo no me acercaría. Hombre, ahora no entramos por eso. Pero que normalmente no tiene ninguna agresividad hacia las personas. Es una maravilla, como siempre. Jolín, vamos a tener que venir cada 15 días. Vamos a tener que contratar una matrona, ¿sabes? Porque no es normal lo que está pasando. No, sí es normal. Sí es normal porque es el fruto de muchos años de trabajo. De esto no es... Mira, mi padre decía que la mejor improvisación que hay en un quirófano es la que uno no tiene prevista y esto es fruto de una no improvisación. Esto es fruto de un trabajo muy bien hecho y ahora estamos recibiendo los frutos de ese trabajo, de cómo nos mira. Jerez Televisión, la televisión online líder en Jerez con una comunidad de más de 450.000 seguidores en redes sociales.